Bienvenidos, bienvenidas a este acto de la Fundación General del CSIC, en el que vamos a recorrer el historial de la Fundación en el ámbito del envejecimiento y vamos a asomarnos a las estrategias de trabajo futuro. Vamos además a presentar la versión digital de la exposición A vivir que son 100 años, una visión científica de la longevidad y el envejecimiento saludable. Esta exposición está llamada a convertirse en la referencia en castellano acerca de la investigación científica sobre envejecimiento. El proyecto europeo PSL, Programa Sociedad Longeva, de la Fundación General CSIC, está a punto de finalizar y se están rematando algunos de los productos y proyectos que forman parte de él. Hay 10 trabajos de I más D más I sobre longevidad en fase de demostración y tenemos la exposición a vivir que son 100 años en su versión digital. A partir del proceso y los resultados de estos 12 años de trabajo, la Fundación General CSIC va a abrir una nueva etapa de actividad en el ámbito del envejecimiento. Unida a socios públicos y privados, se va a preparar un proyecto de grandes dimensiones y alcance que tendremos hoy la oportunidad de conocer. Comenzamos recibiendo a María Sanz, directora de Ciencia, Estrategia y RSC de la Fundación General CSIC, que nos va a resumir la trayectoria de la Fundación en el ámbito del envejecimiento, el proyecto PSL y los trabajos de investigación realizados. Hola Eduardo. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, pues a lo largo de las siguientes diapositivas y minutos os voy a intentar explicar una realidad que es la que nos convoca hoy a todos aquí en este evento y la estrategia y el modelo colaborativo que implementamos en la Fundación General CSIC para buscar respuestas a esta realidad. Y la realidad pues es esta, el envejecimiento humano es una característica de las sociedades actuales, las más avanzadas y modernas. Los grandes avances que ha habido en el tratamiento de enfermedades, sumado a las bajadas en las tasas de mortalidad infantil y neonatal, han hecho que la esperanza de vida al nacer haya aumentado muchísimo, pero no solo al nacer, sino también a partir de los 65 años. Esto necesariamente ha llevado a un envejecimiento de la población en general, porque además estas sociedades, que son las más avanzadas, suelen ser las que tienen unas tasas de natalidad más reducidas. Entonces nos estamos encontrando en una situación en la que tenemos unos nuevos perfiles poblacionales. Estamos pasando de la típica geometría piramidal que teníamos en los años 50 hacia una estructura más en pirámide o en pirámide, no en cilindro, perdón, o incluso en hongo. Es decir, las poblaciones mayores están mucho más representadas y estos nuevos perfiles plantean nuevas preguntas, nuevos retos de todo tipo, sociales, tecnológicos, económicos, sanitarios, pero también plantea nuevos mercados y nuevas economías. Por tanto, la sociedad actual, mucho más abundante en personas mayores, nos están reclamando soluciones y respuestas a sus necesidades, pero no solo a ellos como individuos, sino a toda la sociedad que tiene una estructura demográfica que no habíamos conocido hasta la fecha. Gracias a la ciencia, gracias a los avances, hemos conseguido prolongar el número de años de vida, pero de lo que se trata ahora es de prolongar el bienestar en esos años de edad madura. Por lo tanto, en la Fundación General CSIC, desde los inicios de hace 12 años, identificamos que el envejecimiento era un fenómeno complejo, muy complejo, multifactorial, ya que en él concurren numerosos elementos que lo determinan y condicionan, pero también polifacético, ya que hay muchos ámbitos sobre los que produce efectos, por los que hemos comentado, ámbitos biomédicos, sociales, psicológicos, económicos. Por lo tanto, cuando tenemos un reto muy complejo, desde luego las aportaciones para resolver los retos que plantea esta situación tienen que venir necesariamente de la investigación científica y es aquí donde entra nuestro papel, el de la Fundación General CSIC. Nosotros somos una entidad privada, pero muy ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el mayor organismo dedicado a la investigación en España y el tercero de Europa. Pues bien, dentro de la Fundación lo que hacemos es promover un modelo de colaboración público-privada en este entorno de la investigación y de la innovación para poner en valor el conocimiento científico que se está generando en el CSIC y en las universidades y convertir ese conocimiento en herramientas que sean útiles para la sociedad. Por tanto, tenemos un reto, un reto complejo y tenemos los instrumentos y la maquinaria que pusimos a trabajar desde la Fundación para intentar aportar a buscar soluciones para este fenómeno del envejecimiento. Para ello definimos una estrategia en tres ejes, investigación, innovación y sociedad. Por un lado, hemos apoyado múltiples proyectos de investigación que son interdisciplinares y colaborativos. Para hacer frente a desafíos complejos necesariamente también se necesita una interdisciplinaridad. Hemos ido un paso más allá y también otro eje era el de innovación e impulsar desarrollos y tecnologías para un envejecimiento activo, es decir, valorizar los resultados de investigación y ponerlos al servicio de la sociedad y el mercado. Y por último, una tercera pata muy importante que es de conexión con la sociedad para generar y poner a su disposición información científica accesible pero que sea contrastada, rigurosa y bien estructurada. Y como está en el DNA de la Fundación, de nuestra razón de ser, todo esto se ha hecho bajo un modelo de colaboración público-privada. La resolución de los grandes retos para que sean efectivos y para que se hagan de manera efectiva y eficiente tienen que hacerse en colaboración con otras instituciones, con empresas y con la sociedad civil. Y precisamente, hablando de colaboración, es importante recalcar que nada de lo que hemos hecho durante estos 12 años hubiera sido posible sin la cantidad de socios y colaboradores que nos han acompañado de una manera muy generosa, muy continuada y entre ellos destacan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación La Caixa, un consorcio hispanoluso del que formamos parte y que hablaré a continuación y el Comité de Expertos. Pero también muchas otras entidades, universidades, museos que nos han ido acompañando de manera puntual. La Fundación La Caixa nos dio un gran impulso inicial a través de los proyectos Cero que comentaré más adelante. Y el consorcio que os adelantaba, en el año 2015 decidimos unir intereses y capacidades con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Algarve y la Dirección General de Salud de Portugal. Y conformamos un consorcio que nos ha permitido esa unión de intereses, conseguir dos grandes proyectos europeos dentro del programa operativo transfronterizo España-Portugal, que es el proyecto Interreg. Hemos conseguido dos proyectos consecutivos desde el año 2017 que son CENIE y PSL. CENIE es Centro Internacional sobre Envejecimiento y PSL es Programa para una Sociedad Longeva. Pues bien, gracias a esta unión de capacidades y de fuerza del consorcio y gracias evidentemente a estos fondos hemos podido poner en marcha muchísimas de las actividades que os voy a contar a partir de ahora. Y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar del Comité Interdisciplinar de Expertos en Envejecimiento que nos han acompañado de una manera generosa, desinteresada, muy acertada y muy sabia a lo largo de todos estos años de línea de envejecimiento. Es un grupo de expertos de primera clase en diferentes disciplinas científicas, desde fisiología, genética, demografía, psicología, sociología. Es decir, están representadas todas las disciplinas que tienen efecto en el envejecimiento y todos ellos capitaneados estupendamente por Lola Puga. Es una científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que además va a participar en este evento más adelante. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los participantes del comité si nos están escuchando su apoyo continuado. Además, hemos tenido muchas colaboraciones puntuales, pues de mucha gente, seguro que me dejo muchos, pero no se puede trabajar solo y esto ha sido un gusto poder trabajar con tantas primeras espadas en diferentes disciplinas científicas. Y ahora sí voy a intentar resumir lo que han sido los 12 años de actividad de la Fundación. Como he comentado antes, todas estas actividades que voy a comentar a partir de ahora están enmarcadas o bien en investigación o en innovación o en sociedad o bien entre ellas de manera muy imbricada. Comenzando por los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, desde el año 2012 hemos lanzado tres convocatorias de proyectos de investigación. La primera fueron los proyectos cero, que como he dicho anteriormente estuvieron financiados con un millón de euros por la Caixa. Fueron 17 proyectos agrupados en cinco programas coordinados, es decir, eran programas interdisciplinares y enfocados principalmente en temáticas psicosociales y tecnológicas. Posteriormente, los proyectos de NIE tuvieron un perfil muy similar, proyectos coordinados, interdisciplinares y los últimos proyectos o la última convocatoria que hemos lanzado, que son los proyectos de PSL, es una convocatoria mucho más contenida, tanto en número de proyectos como en fondos, pero que han estado muy enfocados en apoyar pruebas de concepto. A lo largo de todos estos proyectos han intervenido unos 200 investigadores españoles e internacionales y 45 entidades de investigación. Las temáticas que se han tocado a través de estos proyectos son muy variadas. Muchos de los proyectos han sido innovaciones tecnológicas para un envejecimiento activo, así por ejemplo tenemos proyectos que son aplicaciones que dan soporte a las terapias de reminiscencia, que se han probado que son muy buenas para la prevención del deterioro cognitivo. También el uso de realidad virtual o videojuegos para un envejecimiento más activo y positivo. También ha habido proyectos dedicados a la monitorización de la salud o los asistentes virtuales. Por ejemplo, uno de ellos es muy interesante, que es la monitorización inteligente de la salud a través de la tecnología wifi. La tecnología wifi es muy accesible, está en todas partes y, por ejemplo, en las salas de espera de los centros de salud se puede estar monitorizando la salud de las personas que están allí esperando. Otro gran grupo de proyectos que se han puesto en marcha han sido los asociados o bien a la detección temprana o bien al tratamiento de enfermedades asociadas a la edad. Así, por supuesto, tenemos proyectos de biomarcadores, biomarcadores para detectar Alzheimer, pero también biomarcadores para detectar la soledad no deseada en personas mayores. Y en el grupo de proyectos más enfocados al tratamiento, pues los ha habido para prevenir y tratar, o sea, ensayos para prevenir y tratar la presbiacusia, que es la pérdida auditiva progresiva asociada a la edad, o la degeneración macular, o la estimulación acústica para la rehabilitación de pacientes de Parkinson. Y luego ya ha habido otro gran grupo de proyectos más enfocados a la participación de las personas mayores en la sociedad o la importancia de las infraestructuras urbanas como elemento integrador de los ancianos. Y, bueno, por supuesto, también ha habido algún proyecto enfocado a programas de ejercicio personalizado para personas mayores frágiles y prefrágiles. En resumidas cuentas, estamos muy satisfechos con haber podido apoyar toda esta gran cantidad de proyectos que realmente tienen una aplicación ya bastante cercana a la sociedad. Otra de las actividades que hemos hecho en la Fundación en estos años ha sido la elaboración y publicación de informes y estudios. En el año 2011 y 2017 lanzamos sendos informes de la Fundación General CSIC sobre I más D en envejecimiento. Muy útiles, que dan mucha información, que están disponibles en nuestra web y que, bueno, pues aconsejo a todos que los consulten. Complementando a estos informes, se hizo en un momento dado también una gran encuesta en la que se recopiló información de investigadores, unos 2.000 encuestados, para llevar un ejercicio de prospectiva científica que ayudara a configurar cuál va a ser el escenario en las próximas décadas en la investigación del envejecimiento. Y también un informe complementario fue el mapa relacional de los agentes relevantes de la investigación sobre envejecimiento, que básicamente lo que hace es identificar y localizar cuáles son las personas y las organizaciones de influencia y relevancia en I más D más I en envejecimiento. Otro tipo de publicaciones que se han hecho a lo largo de estos años, pues son de carácter más divulgativo. Por ejemplo, se dedicaron dos números monográficos de la revista Lignos, de la Fundación General CSIC, al tema del envejecimiento. Esta revista, bueno, abordaba cuestiones muy relevantes para el ser humano, eran contenidos muy rigurosos y de calidad y enfocados a un público no especializado, pero sí formado. Entonces, bueno, pues se dedicaron estos dos números que he dicho, en los que 30 expertos, científicos, pues fueron desgranando desde sus áreas de conocimiento lo que es importante en torno a la investigación en envejecimiento. Otra publicación más reciente es la monografía El ritmo de la senectud. Esta monografía, además de ser preciosa y muy bonita, muy amable y muy fácil de leer, pues recoge las reflexiones de 18 científicos, estos que están aquí. Todo este trabajo que está comentando se ha visto complementado con una actividad importante online. Desde el año 2010 pusimos en marcha el blog Envejecer en Positivo, en el que, bueno, pues a través de las 350 publicaciones que se han alojado en este blog, pues ha intentado acercar a la sociedad temas de investigación en envejecimiento. Y desde el año 2017 hemos tenido una colaboración muy activa con el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC en la plataforma Envejecimiento en Red. Esta plataforma es un referente internacional en conocimiento e información rigurosa y contrastada sobre investigación e innovación en envejecimiento. Como se ha comentado anteriormente, Eduardo, una de nuestras grandes actividades en torno a envejecimiento ha sido la exposición a Vivir que son 100 años. Pues es una visión científica de la longevidad y del envejecimiento, pero con una perspectiva muy positiva y muy didáctica. Esta exposición son paneles con contenidos, pero también ha sido una exposición que ha tenido juegos, ha tenido vídeos, ha tenido objetos de exposición y ha tenido una itinerancia por toda España. Se inauguró en Sevilla el 1 de octubre de 2018, haciéndolo coincidir con el Día de las Personas Mayores y ha pasado por Valladolid, por Santiago de Compostela, por Vigo, por Pontevedra, Logroño, Valencia, hasta en dos ubicaciones. Desde la Fundación estamos muy satisfechos con esta exposición. Ha tenido una acogida tremenda, muchas visitas, a pesar de que nos ha tocado vivir también la pandemia con ella. Y este éxito viene motivado porque lo que teníamos muy claro en la Fundación es que no íbamos a llevar la exposición en un camión, soltarla e ir tres meses después a buscarla, sino que en colaboración con todas estas entidades que han actuado de sede, hemos trabajado muchísimo por dinamizarla. Así ha habido inauguraciones en las que se invitaba a representantes de la Administración, de la sociedad civil local y conferencias con expertos de prestigio internacional. Se han hecho talleres, visitas guiadas, pero no visitas guiadas para mayores, sino también para escolares y para gente joven. Es importante que se empiece a pensar en el envejecimiento desde pequeñitos. Esto no es una enfermedad, es un proceso natural y hay que aprender, nos tienen que ayudar a entender cómo llegar a la fase madura de la mejor manera posible. También ha habido ciclos de cine. En fin, la buena acogida que ha tenido esta exposición fue la que nos llevó a plantearnos hacer la exposición, bueno, trasladar todo este contenido a la exposición digital, que es la que más adelante en este mismo evento se va a presentar en primicia. Ya terminando, pues bueno, como os podéis imaginar, toda esta actividad previa que he ido contando se ha ido complementando con un montón de jornadas, ruedas de prensa, seminarios. Resalto dos encuentros de expertos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el marco de los cursos de verano, que tuvo lugar en el 2016 y 2017. Y bueno, pues fueron unas jornadas de trabajo, de reflexión, de debate, de los cuales luego se publicaron unas conclusiones muy interesantes. Y por último, pues se ha editado muchísimo material audiovisual relacionado con todas estas actividades. Y bueno, pues por destacar alguno, todos los proyectos de investigación que han estado apoyados desde la Fundación General CSIC, hemos hecho unos vídeos divulgativos que los explican. Es importante apoyar la ciencia, pero es importante contar qué se obtiene con estos proyectos de investigación. Y por mi parte, nada más. Espero haber hecho un buen recorrido por lo que ha sido la línea de envejecimiento en la Fundación durante todos estos años. Esta línea continúa, como ha comentado Eduardo anteriormente, pues con nuevos actores, nuevos enfoques que se comentarán a continuación en el coloquio. María, muchas gracias por tu presentación, que si te parece la podemos complementar con el visionado de uno de los vídeos que presenta parte de los proyectos que has comentado. Venga. En esta comunicación y en esta iteración persona-máquina, nosotros lo queremos llevar a un nivel de tratamiento del diálogo un poco más avanzado. Estamos planificando una serie de actividades que nosotros le llamamos juegos, recogemos la información y se puede procesar posteriormente. La idea es que pueda haber un especialista que pueda llevar un control sobre una persona mayor y luego la otra finalidad es la asistencia a esa persona mayor en tareas cotidianas. La hipótesis de partida era evaluar si existe alguna correlación entre la soledad con la empatía, la resiliencia o el propósito en la vida. A la vez que se les pasa el cuestionario, se registra con una pulsera el pulso, la actividad celéctrica de la piel y la temperatura. Si fuéramos capaces de tener biomarcadores en un fluido biológico muy accesible, sangre o saliva, específicos y selectivos de la enfermedad de Alzheimer cuando todavía las personas no tienen síntomas podríamos ser más capaces aún de cambiar la trayectoria de ese envejecimiento y continuar durante más años con un envejecimiento normal. En este proyecto lo que pretendemos aislar son partículas que vienen exactamente del cerebro y que está anunciando una enfermedad como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. En este proyecto queremos establecer qué aspectos de la variabilidad de la marcha pueden predecir de manera más significativa el deterioro cognitivo. En nuestro programa de entrenamiento no solamente vamos a registrar parámetros cinemáticos, biomecánicos asociados a la marcha, queremos ver la relación que tienen con otros indicadores de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!